La pavimentación de esta vía representa una mejora importante de conectividad en el área norte de la comuna de San Felipe, lugar donde en los últimos años ha tenido una fuerte expansión debido a la creación de proyectos inmobiliarios y recintos universitarios. Por esta razón, el alcalde y el secretario de Planificación hicieron una visita esta mañana para constatar en terreno la consistencia de este proyecto. Muy contento el comienzo de esta parte vial tan importante de la comuna de San Felipe que va a conectar tanto el sector La Troya con el sector Juan Martínez de Rosa de nuestra ciudad y va a ser una conectividad vial muy esperada por los vecinos del sector. Una inversión millonaria gestionada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional que alcanza los 215 millones y que incluye una construcción de 260 metros de calle, proyectando la pavimentación de una calzada de asfalto de 7 metros de ancho, es decir, dos pistas de 3,5 metros cada una. Para llegar a San Felipe, los habitantes solo tienen una vía de acceso, por lo que este proyecto permite darle la alternativa y evitar congestión en horas punta. Una solución para aquellas personas de La Troya que tenían una sola salida vehicular con los atochamientos correspondientes que ocurren a cierta hora de la mañana, como decía bien usted, y hoy día van a tener una solución, una alternativa vial para poder transitar hacia el centro, hacia el damero central. El tramo que considera este proyecto corresponde a un tramo faltante de una vía existente y dará conectividad a dos sectores consolidados urbanísticamente, como lo son la Villa Juan Martínez de Rosas y el condominio El Convento de la Comuna de San Felipe.